Este viernes 10 de agosto la Biblioteca Pública Municipal recibe el primer gran concierto de arpa clásica con el que Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, quiere unirse a las celebraciones del cumpleaños de Acacias. El evento que comenzará a partir de las 10 de la mañana y que exalta uno de los instrumentos más representativos de la raza llanera, asistirán personajes inmersos en la realidad política de la ciudad como concejales, presidentes de juntas y secretarios de despacho, así como directivos de la empresa petrolera. De esta manera, la empresa privada y el sector público rinden homenaje a la ciudad turística y reconocen la importancia y riqueza de estas tierras que sostienen y sustentan la raza casireña que a pesar de su juventud han demostrado la templanza y el arrojo que la sitúan como la segunda ciudad del departamento. El evento del meta